Oye, vamos con ¿Qué le pasa a mi familia? Con el gran final, el día de ayer se transmitió un final eterno, largo como la cuaresma de esta historia que fue exitosa, que fue de menos a más, que fue conquistando una audiencia, que hicieron ajustes y que los ajustes funcionaron, apretaron las tuercas correctas, aún con la salida de uno de sus actores principales por estar prófugo de la justicia, esta historia no se vio afectada. Como ya se venía manejando semanas atrás, la premisa principal era la muerte de la matriarca. La matriarca, interpretada por Diana Bracho, iba a morir sí o sí en el capítulo final. Ya había spoiler por redes sociales, había fotografías del velorio por redes sociales, había declaraciones por parte de la misma Diana Bracho y Juan Osorio, el productor, y finalmente esto ocurrió. Aún cuando era una muerte anunciada, pues esto, fíjate que aún así conmovió a la audiencia. A lo largo de un capítulo de más de dos horas y media, pudimos ver diferentes crisis de salud de Doña Luz, y la pudimos ver cómo su salud se fue deteriorando hasta partir, hasta morir en brazos de César Ébora. La escena conmovedora, fuerte, César Ébora muy bien, Diana Bracho extraordinaria, y de verdad es una escena muy, muy triste, porque ocurre lo mismo que en la vida misma, cuando hay personas que sabemos que van a partir, pero en el fondo no lo deseas, en el fondo crees que algo va a pasar que no va a suceder. Así nos llevaron por la telenovela. Fuimos viviendo el duelo de la salud de Doña Luz, lo fuimos sufriendo paso a paso, sabíamos que iba a terminar ahí, pero al final del día termina estremeciéndote el corazón. Es un gran final de telenovela, más allá de que tuvo fallas, más allá de que fue muy largo, más allá de que la escena de la villana con una bomba es absurda, ridícula e innecesaria. Inexistente. 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 En México, ¿quién mata? Eso no pasa. Y luego los expertos en bombas. No, no, Gaby Platas. Sí. Y Ébora. O sea, ¿de dónde fueron a Irak o qué pasó? Sí, de repente. Dónde se criaron, ¿no? De repente esta cuestión paralela como de Rápidos y Furiosos, como de, como todo tan irreal, ahí me fallaron un poquito. Yo me, yo me quiero, ahora sí que concentrar y aplaudir lo de, lo de Doña Luz. Se fueron al extremo con eso de la bomba, ¿eh? Déjame ahondar en eso. Porque sí, era una cosa muy ridícula. El Iseth Morelos era Ofelia, ¿no? El personaje y llega con una bomba y luego la mata Gabriela Platas, ¿no? Sí. Sí. La mata Gabriela Platas ahí. Y este, y ahí, pero espérate, lo más absurdo era, ok, hay una bomba y ya, ya tumbaron a la mala. Y nadie corre, nadie corre, se quedaron ahí. Como cuando está temblando, o sea, sale. Claro, o sea, están viendo 5, 4, 3 y todos ahí a ver qué va a pasar. Ajá. Voy a ver si me, si me lleva la fregada. Sí. Entre que si la estaban desactivando o no, pero si no la desactivan, yo pelo gallo en 3 segundos. Si estás de acuerdo que esa escena fue, fue un churrazo. Un churrazo. Eso fue así como que lo feo de la novela. Porque por un lado estás manejándolo muy, un tono realista. Ajá. Y por otra parte estás yéndote a otro extremo. ¿Cómo? Manejaron muy bien, quitando la escena de esa espantosa, manejaron muy bien el equilibrio entre, se va a morir, se va a morir Diana Bracho, el personaje de la señora. Sí. Con mucha felicidad. Hubo boda, hubo bautizo, hubo, todavía celebró su cumpleaños, ¿no? Sí. Hubo baile de, este, concurso de baile, que todos ahí vienen a leer. Y luego viene la muerte. Sí. Pero al final todavía ponen un video de Daniela, de Diana Bracho, hablando. Que le había grabado. Fue un mensaje optimista cuando ya pasó un año. El final no fue así totalmente. No, fue bonito. Ajá. Fue muy bonito. Entonces, manejaron bien los equilibrios. Porque aparte es como de, dice, lo logré. Ajá. O sea, logró juntar a su familia. Logró juntar a su familia y agregó a otros que, que no, ¿no? Sí, eso es lindo, es lindo eso. Y, y este, y el que también fue bien benévolo fue Juan Osorio con su novia. De villana a villana la convirtió en la mujer más buena del mundo. Ah, sí. Sí, no le dio un final así de, pues, hijo, es mi novia, la van a odiar. Esa actriz me cae mal. En pantalla, en pantalla. Ya el final cuando la hizo de buena ya no me cayó tan mal, ¿eh? Ajá. No sé, no me, no sé, no me encantaba el personaje. Ajá. Raro. Pero bueno, eh, yo creo que es un final, eh, al final, o sea, englobando bien. Bien, bien realizado, lo hicieron bien, fue conmovedor, ¿no? Fue entretenido. Me sorprendió el rating, o sea, yo esperaba más. Tuvieron 3.8 millones porque Survivor no se le movió nada. Ah, mira, nos están diciendo que no fue Gaby Platas la que la mató. Pero sí. Sí, porque ahí aclaran que una de los personajes dice que la policía la exonoró porque fue para defender a la familia, ¿no? Ajá. Fíjense bien en ese detalle. Claro, pues si yo vi, pues ni como que vi otra novela, pues si yo vi que ya las paró. Les tengo noticias, sí fue Gaby Platas. Y véanlo otra vez, ahí está en YouTube. Sí, sí, ahí está. Este, bueno, el rating, 3.8 millones. Yo esperaba mucho más, pero creo que el hacer un final tan largo es el que hace que el promedio no sea tan alto. Con dos horas hubiera estado bien, hora y media hubiera estado mucho mejor. Mucha paja, ¿no? Mucha paja. Mucha party, mucha fiesta. Y luego, pues, es que también la competencia estaba ruda porque el dramón que se estaba viviendo en Survivor México era fuerte. Sí, o sea, yo creo que muchísimos de los que vemos la novela también vemos Survivor y no nos fuimos a ver este, ¿qué le pasa a mi familia? Exacto, porque Survivor se quedó igualito, o sea, no le restaron la audiencia, fue un millón cuatrocientos, no le quitaron a nadie. No, que en vez de Survivor no le cambió. Y entonces creo que por eso, ¿qué le pasa a mi familia? Pues no llegó a esos ansiados cuatro millones que sí llegó en tres semanas, pero no en el capítulo final, ¿no? Y pues ya, se acabó. Que la mató el policía, insisten. Y entonces, ¿qué vimos? Pero, ¿por qué yo veo que ella dispara, no? Y aparte dicen que la policía la exonero. Que Gaby Platas mató al sicario, dice Milena. Es que dicen, no fue Gaby Platas porque al fin el marido le dice que qué bueno que no disparas. Entonces la escena era confusa. Que mató al sicario, dicen. Ah. Está raro. Yo, bueno. No fue un policía, la pistola negra fue la que disparó, dice Rubén. Hasta su marido le dice que más caliente fue no haber disparado. Es que, de veras, a veces las telenovelas les están fallando mucho en que las cosas no las dejan claras. Hay historias muy confusas. Por ejemplo, la desalmada es muy confusa para el auditorio. Si no la estás siguiendo así de al pie y no eres fan, enloquecido, hay cosas que no tallas. A mí lo que me estaba confundiendo, y nunca lo aclaran, pero obviamente pues lo entendí, fue lo de René Casados que llegó al final. Y los que no la vimos desde el principio, es el papá, ¿no? Que los abandonó. Pero no hay así como que un flashback. Y deberían, porque al final mucha gente no ve más que en los finales. Entonces también existen René Casados, porque se fue, ¿qué pasó, no? Sí, sí, entonces no, pero fue muy confuso. Bueno, dicen que no lo mató el policía y yo les creo. Que no la mató Violeta y yo les creo totalmente. Ok, ok, ahí está. Entonces, ¿qué vimos producir que no me la vimos? Pues yo me quedé con que, bueno. Oye, tenemos que hablar más de qué le pasa a mi familia de este final. Pero además les tengo una exclusiva, y es en la segunda hora, es una gran exclusiva, sobre la nueva telenovela de Televisa. Tengo detalles inéditos que no han dicho en ningún lado, y eso lo van a escuchar en la segunda hora. Se las dejamos en la descripción del video. Aquí está el link para que se vayan directo a la segunda hora en unos minutitos producen.